Alcázar se está preparando para vivir su semana grande. La semana más importante de esta ciudad es la feria, la feria de septiembre. Hemos querido preguntarle a Rosa Michora, la alcaldesa, pues, ¿cómo va esto? ¿Cómo van los preparativos de esta semana? Una semana, por cierto, que está llamando mucho la atención porque ha vuelto a sus fechas clásicas de la feria, es decir, del 3 al 8 de septiembre. Supongo que es la pregunta que más se está respondiendo en esta semana la alcaldesa. Bueno, efectivamente, es cierto que lo extraordinario es que no sean del 3 al 8. Lo normal es que lo sean. La fiesta, de manera oficial, empieza el día 3 y termina el día 8. Lo que también es una realidad es que algunos años hemos alargado esas fechas y hemos comenzado el 1 o el 2 precisamente para que pudiéramos darle cabida a la fiesta de Alcázar a todo el mundo. No solo a los alcazareños, a los muchísimos que vivimos aquí y nos gusta disfrutar de ellas y a los muchísimos que viviendo en otros lugares quieren venir a compartirla, sino a la gente que es de otras localidades. Para ello tiene que haber un fin de semana, un fin de semana en el que podamos meter, como si dijésemos, las cosas grandes, como son los conciertos, el festejo taurino, todo ese tipo de cosas. Si no son el fin de semana es muy complicado que triunfen y que atraigamos a tantísima gente como suele ser en la feria de Alcázar de San Juan de la comarca y del resto de la región, además de otros puntos de España. Y este año cae muy bien porque los últimos días están efectivamente en las proximidades del fin de semana, la noche de las gachas este año va a ser muy, muy, muy multitudinaria porque cae en un sábado, por lo tanto vamos a poder contar también con mucha gente que siendo de fuera en otras ocasiones no ha podido compartirlas con nosotros porque caía en otros días de semana, la Virgen va a ser en domingo, por lo tanto cuadra de una manera que nos permite recuperar lo que es lo normal, o sea que lo normal es que sea de 3 al 8, lo extraordinario es cuando lo hacemos un poquito más larga, siempre termina el 8 pero no siempre comienza el 3 y de todas maneras la feria en realidad termina el día, empieza el día que hacemos la presentación de la feria, una presentación de la feria que está antecedida por un certamen internacional de pintura muy reconocido a nivel efectivamente nacional e internacional que este año ha contado con 53 participantes, imagínense la importancia de todo el país y de fuera de él como le decía y a continuación de ese momento que es cuando realmente es el pistoletazo salido de la feria de Alcazar, se hace la presentación de toda la programación y ya no paramos, de hecho este fin de semana hemos tenido un concierto de preferia porque ya no nos cabía, no pasa nada, no pasa nada, sigo, porque ya no nos cabía en la programación y hemos tenido efectivamente que hacerlo el fin de semana anterior y la verdad que ha sido un enorme éxito, no ha sido un concierto al uso sino que ha sido un festival, el festival pirata de rock, que es también un festival muy prestigioso y que además ha atraído a la ciudad mucha, muchísima gente o sea, el fin de semana ha estado Alcazar a tope de todos aquellos alcazareños que ya están aquí, ya están esperando a la feria y con todos aquellos que han venido a visitarnos entre otros motivos, también con motivo de especial, por lo tanto yo creo que la feria va a ser una maravilla y estamos en la plaza de España que es donde se concentran buena parte de los eventos que se realizan a lo largo de estos días y ya está el escenario montado, ya están los toldos para las negociaciones gastronómicas diurnas o sea, ya hay ambiente, ya huele a feria. Bueno, el viernes pasó algo y es que una tormenta hizo que ese tributo último de los escenarios de verano, por cierto, se tuviera que suspender pero creo que se aplaza, no se suspende definitivamente. Efectivamente, es verdad que no estábamos en alerta por tormentas, las tormentas tienen una evolución siempre muy imprecisa, algunas se pueden prever, otras no, de hecho, no con esta, pero sí en alguna circunstancia cuando nos ha llegado la alerta de emergencia ya estábamos bajo la tormenta, estábamos en alerta el jueves, por eso se cambió el penúltimo escenario de verano de ubicación y se llevó al auditorio, en este caso fue rápido, rápido y además en muy, muy poco tiempo cayeron aproximadamente 10 litros por metro cuadrado, eso es una exageración, menos mal que fue, por fortuna, en muy poco espacio de tiempo y entonces el resto del municipio, del pueblo, no tuvo ninguna incidencia digna de mención. El concierto como tal, una lástima, una lástima decía yo a todo el mundo el sábado porque esa misma tormenta con la duración que tuvo y la cantidad de agua hubiese sido dos horas antes o dos después, el concierto se hubiera realizado, porque dos horas antes se hubiera dado tiempo a reaccionar, tanto a la organización como al propio ayuntamiento para tomar otras decisiones y dos horas después pues ya habría concluido, pero cayó justo cuando la gente ya estaba entrando en la plaza de todo, es una verdadera lástima porque lógicamente estaba todo preparado, había los ensayos previos, había además, claro, mucha gente de Alcázar que se iba a subir al escenario y estamos, estamos desde Cultura efectivamente viendo la posibilidad de nuevas fechas, todavía no hay nada cerrado porque una de las complejidades no está en nuestra parte, está en la de ellos, volver a reunir a todos los músicos en un mismo día que tengan disponibilidad, pero bueno, estoy segura que seremos capaces de encontrar una solución para que la gente pueda disfrutar de aquello que no pudo porque el tiempo lo impidió, el verano y las tormentas son así. Rosa Melchor ha hecho mención en varios momentos de esta entrevista a las personas, a los alcazareños que siendo alcazareños viven fuera y que en estos días de feria vienen aquí. Alcaldesa, y hay una pregunta que respondemos todos cuando llegan y es ¿qué hay por aquí? ¿qué hay de nuevo por aquí? ¿cuál es la respuesta? Pues hay mucho de nuevo, realmente cuando llega la feria yo además de otras cuestiones porque estoy prácticamente todo el día recogida en la calle, pero no lo hago solo por obligación, lo hago también por vocación porque me gusta, me gusta mucho estar con la gente, me gusta efectivamente compartir con ellos cuando las cosas se ponen feas y me gusta también compartir con ellos estos momentos de alegría y eso me permite tener un retorno que yo calificaría de bastante real de qué es lo que la gente ve en nosotros y cuando vamos por ejemplo a las degustaciones gastronómicas, muchas de las cuadrillas, la mayoría de ellas, están constituidas de gente que vive aquí todo el año junto con amigos o familiares que vienen en ese momento y obviamente se suman. Esas son las opiniones que efectivamente me interesan mucho porque muchos vienen en Navidad, tal vez en Semana Santa y en la feria y entonces cuando vienen dos o tres veces al año o incluso algunos solo vienen para la feria lo notan, los que estamos aquí en el día a día no somos tan conscientes de la transformación que está sufriendo Alcázar como lo son ellos. Entonces ahora en este año hemos podido efectivamente con la propia tormenta ver cómo han funcionado bien las nuevas infraestructuras que se han instalado en la Constitución y que impidieron que el otro día hubiera balsa, no sabemos que hubiera pasado si hubiera llovido más tiempo, pero sí sabemos lo que pasa cuando en nueve minutos caen diez litros por metro cuadrado, ahora sabemos que evacua perfectamente. Después de la feria habrá que alfaltarla, pero la parte importante, aunque sea la que no se ve, ya está hecha. Podemos también contarles, enseñarles e invitarles a que vengan a ver la placeta de Santa María que ya va muy en buenas el solado y que además este año, además del nacimiento iluminado que se pone en las fachadas tanto de Santa María como de Santa Quiteria, va a contar con otro elemento decorativo que no voy a adelantar para que sea una sorpresa, al igual como hicimos con la placeta del ajuste de la bolsa para que la gente que no vive en la zona pueda también ir a disfrutarla a lo largo de cuando quieran, pero sobre todo en esos días de Navidad, visitando nuestra iluminación artística navideña. Que la Casa de la Cultura, que es un edificio emblemático, esa ferroviaria que cumplió el año pasado cien años, ya estamos también terminando la remodelación, le hacía falta una adaptación, podría decirse una adecuación al siglo XXI de climatización, de accesibilidad y ya cuando llegue la Universidad Popular eso ya está en marcha y les podemos decir a todos los que están fuera que Alcázar está bien, si de saludo hablásemos le diríamos Alcázar está bien, está bien porque hemos conseguido que siga descendiendo el paro, hemos conseguido que haya efectivamente inversiones en la localidad, que sigamos siendo un referente para muchos sectores, hemos conseguido efectivamente por sexto año consecutivo ser referente y reconocidos en la excelencia de la prestación de servicios sociales, que a mí eso me parece una cosa como para enorgullecernos todos nosotros, que cuando hay alguien en la ciudad que por cuestión de edad, que por cuestión de enfermedad, que por la circunstancia que sea tiene una vulnerabilidad, ahí está el pueblo entero para ayudarles y para que no se nos quede nadie en otra velocidad, para que nadie se descuelgue y eso se ha reconocido por seis años consecutivos y este también ha vuelto a ser así. Por lo tanto yo creo que podemos efectivamente decirle a la ciudadanía y todos aquellos alcazareños que residen en otros lugares que Alcázar está bien, de hecho es un lugar que sigue siendo muy amable porque yo creo que tenemos un tamaño casi casi me atrevería a decir perfecto, pero estamos creciendo porque en contra de lo que ha pasado en otras localidades incluso de la región, Alcázar no solo nos está descendiendo en cuanto a población sino que estamos siendo también un atractivo para gentes que vienen de otros lugares a vivir con nosotros, Alcázar está bien. Pues yo creo que los alcazareños que vengan van a poder disfrutar de todo lo que nos ha contado, pero antes de acabar Rosa, ahora vamos a hablar a las personas de nuestra ciudad, a los alcazaríos que vivimos en Alcázar de San Juan. ¿Qué debemos hacer y qué debemos tener en cuenta para afrontar esta semana tan importante que es la Feria de Alcázar? Pues yo en realidad os resumo casi todos los pregones en muy poco y en realidad es en una palabra, hay que disfrutar, hay que disfrutar la feria, hay que disfrutar de la compañía de aquellos que tenemos siempre y de los que vienen de manera, podría decirse, esporádica como los que hablábamos antes, por lo tanto, es uno de los días para disfrutar de amigos, de familiares, de la presupuesto, de toda la actividad, de toda la oferta que tenemos a lo largo de esos seis días de feria, que significa en algunos días que haya 24 horas casi ininterrumpidas de actividad. Si unes el final de los DJ de la Plaza Joven con el inicio de la actividad y todos los espectáculos infantiles que hay y de ahí te vas a las degustraciones gastronómicas y de ahí te vas a los espectáculos que hay tanto en la verbena como en la plaza y de ahí te vas a los conciertos y en los conciertos a la Plaza Joven, puedes perfectamente estar 24 horas enlazando una cosa con otra y además, si te gusta y practicas algún deporte de los muchísimos que hay en Alcázar, pues ya creo que te van a faltar hasta ahora, o sea que hay oferta para todos los gustos, pero sobre todo lo que te decía al principio, le voy a pedir como todos los años y le voy a desear que disfruten muchísimo la feria, que seamos capaces de celebrar juntos la vida, porque lo que te decía también antes, cuando hay un problema Alcázar se cierra como una piña para resolver, para enfrentar, para defenderse, para luchar y cuando hay una alegría creo que también nos merecemos disfrutarla juntos. Pues mañana en esta plaza se va a inaugurar la feria de 2024 con la pregonera este año, Pilar Maldonado, una plaza que como ven se está preparando, que no está la carpa del Bermud, porque esto viene después. Exacto, cuando se termina el pregón entonces se monta la carpa. Pero no se preocupen porque todo va a estar preparado para que estas, la de 2024, sean pues unas fiestas estupendas, maravillosas y otra cosa alcaldesa, que a veces se dice, ¿cómo te va la feria? Pues depende de tu bolsillo, ¿no? En Alcázar se puede pasar muchas horas en la feria completamente gratis. Completamente gratis o gastando muy poco dinero, así es. Muchas gracias Rosa. A vosotros, que lejáis una feria más niquita. Igualmente.